Yo soy la flor de sarasa Ligera como el venado Soy capacho en las maracas Cuando el joropo es tramao Yo soy la que pica el cuero El del toro su marrón Soy la tapara de suero picante Cuando hay amor Soy la brisa del paisaje La sonrisa del corral El melero en el ramal Soy el canto del torpial Soy el agua cristalina Mañanera del jagüey Soy como una mandarina Dulcita como el meré Soy la brisa del paisaje La sonrisa del corral El melero en el ramal Soy el canto del torpial Soy el agua cristalina Mañanera del jagüey Soy como una mandarina Dulcita como el meré Y con la inspiración de Simón Díaz De Venezuela para el mundo Yo soy la flor de Sarasa Yo soy la que da calor Soy el color de mi raza Y del río el temblador Yo soy el aceite de coco Revuelto con kerosene Que afloja un tornillo loco Si quiere y si no también Yo soy, yo soy Yo soy la flor de Sarasa Yo soy la que da calor Soy el color de mi raza Y del río el temblador Yo soy el aceite de coco Revuelto con kerosene Que afloja un tornillo loco Si quiere y si no también Soy de la flor de mi raza Soy de la tenaz del guarico La de dulce corazón Con cerdita de guayaba De azúcar o papelón Soy el café mañanero La del beso en el rincón La que pone en el sombrero El lazo del coleador Soy de la tenaz del guarico La de dulce corazón Con cerdita de guayaba De azúcar o papelón Soy el café mañanero La del beso en el rincón La que pone en el sombrero El lazo del coleador Yo soy la flor de Sarasa Ligera como el venado Soy capacho en las maracas Cuando el joroco es tramao Yo soy la que pica el cuero El del toro si marrón Soy la tapara de suero Picante cuando hay amor Yo soy la flor de Sarasa Yo soy la que da calor Soy el color de mi raza Y del río el temblador Yo soy el aceite de coco Revuelto con kerosene Que afloja un tornillo loco Si quiere y si no también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!